Déjame amarte Amarte Y con el que representa Cristian Chaves En Pucla y Nueva York Giovanni Castillo ¡Échale Mexiquín! Baby yo no lo entiendo ¿Por qué quieres estar así? A ver es que no te ama Y no te aprecia a ti Ya no le crees sus historias Sabes que falsas son Así como estás te quedas ahí No sé por qué corazón Si tú fuera él Baby yo No te voy a pensar Lo que hago Y regresaré A tus brazos Cada noche Amándote Si tú fueras mía ¿Por qué? ¿Cómo te daría? La mujer Eres una flor Que soy yo Te lo enseñaré Déjame amarte Déjame enseñarte Lo que es amar En realidad El amor yo quiero hacer Quiero protegerte Darte lo que no te pudo dar Déjame amarte Carlos Y Barra Y Barra Y Gaby Y Gaby Con la guitarrita Con la guitarrita Darte lo que no te pudo dar Y échale Johnny Solís Johnny Solís Baby yo no lo entiendo Por qué quieres estar así Sabes que no te ama Y no te presta a ti Ya no le crees sus historias Sabes que falsas son Así como estás Te quedas ahí Y no sé por qué corazón Si tú fueras mía Baby yo No te voy a pensar Lo que hago Y regresaré A tus brazos Cada noche Amándote Si tú fueras mía ¿Cómo te daría? La mujer Eres una flor Que soy yo Te lo enseñaré Déjame amarte Déjame enseñarte Lo que es amar Lo que es amar En realidad El amor yo quiero hacer Te quiero protegerte Darte lo que no te pudo dar Déjame amarte Horacio y Rodríguez Horacio y Rodríguez Y Rodríguez Y Rodríguez En Uber En Uber En Uber Dejame amarte Amarte Y Rodríguez Y Rodríguez Y Rodríguez Y Rodríguez Y Rodríguez En Uber